Vivo mi vida como me parece a mí, sin importarme lo que puedan decir. Muchos golpes contra el piso ya me di, lo importante es que jamás me rendí. Y cuando creas que distes todo y que nada va a cambiar. No tengas miedo de luchar hasta que nada. Hay quienes gritan sin saber hablar y hay quienes oyen y no saben escuchar. Hay quienes buscan su felicidad sin darse cuenta que a su lado puede estar. Y cuando veas gente con miedo de sentir o de soñar. No tengas miedo si por la vida si no vas. No tengas miedo si por la vida si no vas. Si todavía no tuviste el valor de disfrutar de una noche de alcohol. Si nunca diste frienda suelta tu pasión haciendo solo lo que dice el corazón. Si sos de aquellos que están viviendo sin darse cuenta que es así. No tengas miedo ni animando a mí. Vivo mi vida como me parece a mí. Si sos de aquellos que están viviendo sin darse cuenta. No tengas miedo. Gracias por ver el video.